Música Música Tenemos esta segunda edición de Radioactivo ya saben este programa en el que nos gusta intercambiar opiniones entre jóvenes y menos jóvenes Todo esto acompañado de humor, actualidad y la esencia radioactiva, unir a jóvenes y menos jóvenes en un espacio común Así que damos comienzo a nuestro segundo programa cargado de alegría, fuerza y sobre todo ganas de pasarlo genial Música Música Esto es Radioactivos Música 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 Música